Nicolás Maduro se ha reunido con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ahí tienen ustedes estas imágenes. Esto ha ocurrido en las afueras de Moscú en el encuentro del jefe del Kremlin, donde finalmente él condena cualquier intento de que se cambie la situación en Venezuela con ayuda de la fuerza y dijo que esta acción tendría una naturaleza terrorista. Además admitió que la situación en Venezuela es difícil y que apoya los esfuerzos de Maduro para normalizar las relaciones con la oposición.